Este audio está diseñado especialmente para que puedas dormirte. Solamente el audio. No hacen falta imágenes de cascadas ni de unicornios azules hurcando el espacio. La idea es que puedas escuchar este audio ya con los ojos cerrados y que logre hacerte dormir. ¿Cómo voy a lograr esto? Contándote una historia. Así como nos contaban a nosotros de pequeños o incluso como nosotros podemos llegar a contarle a nuestros niños. Porque es la mejor y me atrevo a decir la única manera de hacer que puedas dormirte. Me vas a escuchar divagando, me vas a escuchar contando cosas que quizás no tienen mucho que ver entre sí. Incluso me vas a escuchar hablando de muchas cosas diferentes antes de llegar a contar la historia. Pero quedate tranquilo o tranquila. Está todo pensado. Es todo a propósito para lograr que te puedas dormir. La idea es distraer la mente. La idea es que tu mente se concentre en principio en lo que le estoy diciendo y luego se aburra y prefiera dormirse. Es la única manera, no hay meditación, no hay sonidos relajantes. La que decide cuándo nos dormimos es nuestra mente. Cuando la mente decide ponerse en stand-by, vamos a dormirnos. Cuando la mente decide que no hay otra cosa más importante, allí es cuando vamos a dormirnos. Es por eso que hay que engañarla. Es por eso que hay que lograr que decida que no hay otra cosa más importante que dormir. Incluso que lo que está escuchando no es más importante que recargar baterías, que dormir, que descansar. Te invito a que me escuches no una vez, sino durante un tiempo como para ir acostumbrándote a mi voz noche tras noche. De esa forma, estoy casi seguro que vas a poder dormirte. Hola, ¿cómo estás? Espero que ya estés en posición horizontal, aguardando con los ojos cerrados, que el sueño llegue y te quede estorrado. Me gusta, fue una rima improvisada, así como terminamos improvisando todo aquí en este podcast. Ocurre que para rimar con cerrado terminé usando la palabra torrado. Torrado puede ser una característica de un café, café torrado, pero aquí se utiliza como una especie de término en lunfardo para graficar cuando alguien se queda dormido. Se quedó torrado. No lo usan todos, ni mucho menos. Es una expresión que puede significar eso. Puede ser utilizada también para el tema del café. Y que no es de uso muy común, quizás. Pero bueno, hay gente que la usa. Hay gente que habla muchas palabras de lunfardo. Hay otras que no. Hay palabras incluso de lunfardo que son más utilizadas que otras. Esta, en realidad, me resultaba útil porque quería rimar con cerrado. Y además, bueno, porque es un podcast que habla del sueño, habla de dormir. Entonces, bueno, utilicemos palabras que tengan que ver con dormir. Según lo que leo, en España también se usa torrado. No solamente aquí. Entonces, bueno. Pueden llegar a entenderme un poco mejor. No es. No es un dialecto inentendible el que yo puedo llegar a utilizar en el podcast. Sea como fuere. Aquí voy a estar con. Con un dialecto entendible o no entendible. O inentendible. O inentendible. Como fuera. La idea es que te puedas dormir. La idea es hacerte compañía hasta que te puedas dormir. Te voy a contar una historia para poder acompañarte. Poder estar aquí despierto hasta que vos te duermas. Así como lo hacían tus padres. Así como puede hacerlo un amigo o una amiga cuando. Cuando tenés un problema. Cuando has tenido un día largo. Cuando tienes alguna preocupación. Amigo, amiga. Así como. Lo hacían cuando éramos niños. Que nos contaban una historia. Bueno, la historia tiene un objetivo que es el hecho de distraer a la mente, relajar. Y que la mente deje de procesar todo. Todo lo que tiene en la cola de reproducción. Que la mente. Que se concentre en algo. Y en mi caso. Ese algo va a ser una historia. Que se va a ir tornando aburrida. ¿Para qué se va a ir tornando aburrida? Bueno, básicamente para. Que. Puedas perder atención. Para que puedas. Desengancharte de la historia. Y tarde o temprano te quedes dormir. Si este episodio. Es muy corto. Y no llegas a quedarte dormido. En patreon.com. Barra podcast para dormirse. Hay más episodios. Hay episodios. Más largos. Hay más episodios. Incluso para los días que no hay. Podcast en abierto. Por lo tanto. Es una buena opción. Para ir a buscar más. Somníferos. Más sedantes. Convengamos que escuchar un podcast. Es mucho más sano. Que meterse una pastilla dentro del cuerpo. Para. Para poder dormirse. Así que. Si has gastado dinero. En fármacos. Y este podcast. Te ayuda a dormir. Te bueno. Te pido. Que una pequeña parte. De lo que. Podrías haber gastado. En fármacos. Y que. Te lo has ahorrado. Lo inviertas. Ayudando a este podcast. Pasando por. Patreon.com. Barra podcast para dormirse. Para. Colaborar. Para que este podcast. Pueda seguir online. Para que este podcast continúe. Y ayude a cada vez más gente. A vos. Y a otra gente también. A que puedan. Conciliar el sueño. Dejame que te cuente una historia. Esta historia tiene que ver. Con un automóvil. Negro. Puede ser el auto fantástico. Tranquilamente. ¿No? Porque. El auto fantástico. Era un automóvil negro. El auto fantástico. Cuyo nombre. En realidad. Era Kirk. Era el auto fantástico. Aquí. No sé. En tu país. Cómo se llamaba. Pero bueno. Kirk. Era el nombre. Creo que en todos lados. ¿No? Y su. Piloto. Era Michael Knight. Era todo negro. No Michael. Que no era negro. Sino. Todo lo que ocurría. Dentro de la serie. Era negro. ¿No? El auto era negro. La vestimenta de Michael. Era negra. La mayoría de las cosas. Ocurrían de noche. Por lo tanto. El auto era negro. Para. Disimular de noche. De la misma manera que. El auto. De nuestra historia. También es negro. ¿Por qué es negro? O para disimular. Para estar. De alguna manera. Camuflado. En la noche. Michael Knight. Era. David Hasselhoff. Era. Piloto. De un automóvil. Que se manejaba solo. O sea. Algo totalmente. Estúpido. Porque. ¿Para qué? Quieres. Pilotar. Algo. Que. Se maneja solo. Se dice pilotar. O se dice pilotear. No lo sé. No es tampoco. Demasiado importante. ¿No? Pilotar. Pilotear. Pilotar. También puede llegar a ser. Una acción. De ponerse un piloto. Cuando llueve. ¿No? No. No nos ponemos. Un piloto de avión. Encima. Y el tipo nos va tapando. Para que no llueve. No, no. Nos ponemos un piloto. Un. Una vestimenta. Que sirve para. Frenar la lluvia. Y que se pone. Por sobre. Las demás. Ropas. Que tengamos puestas. En ese momento. Una. Es como una especie de capa. ¿No? Con capucha. Como una especie de saco. Depende. ¿No? Debe haber. Varios tipos de pilotos. En este caso. El piloto más estúpido. Es Michael Knight. Porque manejaba un auto. Que se manejaba solo. ¿Para qué? Quere ser piloto. De un auto. Que se manejaba solo. De hecho. Todas las cosas. Que ha hecho David Hasselhoff. No. No tienen sentido. Se ve que los guionistas. No eran demasiado. Avispados. Después. David Hasselhoff. Trabajó en Baywatch. 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 Y también era. Guardián de la bahía. Los guardianes de la bahía. Era la traducción. ¿No? De la serie. Del título de la serie. Y trabajaba. Siendo guardavidas. En una playa. En la que. No se ahogaba nadie. Entonces. Más o menos lo mismo. Era el conductor. De un auto. Que se manejaba solo. Y era un guardavidas. En donde no se ahogaba nadie. O sea. Todos. Trabajos. Que no servían para nada. Básicamente. Pero bueno. Más allá de este. De este rant. Contra David Hasselhoff. Que nada tiene que ver. Con la historia. Del día de hoy. Vamos a seguir hablando. Del automóvil negro. Que. Era negro. Solamente para camuflarse. Es más. Tenía la virtud. De poder cambiar de color. Así como un juguete. Que yo tenía una vez. Un auto. De juguete. Cuya. Principal virtud. Era cambiar de color. Se llamaban. Magicolor. Muy. 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 Original el nombre. Muy original. El nombre. Que le habían puesto. A un auto. Que cambiaba de color. Magicolor. Bueno. No importa. Tenía una especie. De pintura rara. Para mí. Era todo muy mágico. Bueno. Por eso le pusieron. Magicolor. Claro. Bueno. Me puse por un momento. En mi mente de niño. Y me doy cuenta. Que el nombre estaba bien elegido. Para un adulto. Quizás no está bien elegido. Pero para un niño. Sí. Bueno. Magicolor. La pintura del auto. Cambiaba con el agua. Uno mojaba el auto. Y el auto. Era de otro color. Después. El auto. La pintura del auto. Se secaba. O sea. El auto se secaba. Y volvía a su color original. Una cosa. Extraordinaria. Bueno. Aquí. Nuestro auto negro. Le pasaba lo mismo. Nuestro auto. Cual magicolor. En la vida real. Bueno. De hecho. Los magicolor. Eran de la vida real. No. No. Estaba soñando. Con que tenía un auto así. Pero eran de juguete. Bueno. Hay autos. Que los pintan. Con ese tipo de pintura. Y a este auto. Lo habían pintado. Con ese tipo de pintura. Este auto. Era un agente secreto. Porque. Un auto negro. Así. El estilo de Kirk. Del auto fantástico. Bueno. El auto era un agente secreto. Había. Luchado mucho. Contra su. Su condición innata. Cual Messi. Que. 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 Que era muy petiso. Y jugaba bien al fútbol. Pero nunca iba a llegar a ningún lado. Porque era petiso. Este auto. Quería ser agente secreto. Y no podía. Porque estaba pintado. Con esa pintura. Entonces. ¿Qué pasa? Él era negro. Para camuflarse. Por las noches. Y de repente. Cuando llovía. Cambiaba de color. Y cuando empezaba a llover. Su pintura. Se transformaba en blanca. Entonces. Lejos de pasar desapercibido. Todo el mundo. Se daba cuenta. Dónde estaba. Y quizás el auto. Estaba escondido. En la noche. Detrás de un arbusto. Y. Empezaba a llover. Y enseguida. La pintura cambiaba de color. Y todos se daban cuenta. De que estaba ahí. Es más. Muchas veces. Lo han sacado a los tiros. Al percibir. Su. Su. Presencia. No han sacado a los tiros. Y el auto. Ha tenido que huir. Raudamente. Y. Dejar incompleta. Su misión. Que era. Claro. Los agentes secretos. Tienen una misión. La mayoría de las veces. Que es. No sé. Escuchar. Cosas. Resolver. Casos. La mayoría de las veces. Es escuchar cosas. De otra manera. Nadie podría escuchar. Escucharlas. Sin que nadie se dé cuenta. Entonces. Averiguar. Cosas ocultas. Bueno. Este auto no podía. No podía. Porque tenía esa pintura. Que de hecho. Otros autos. Hubieran querido. Tener esa pintura. Pero él no. Otros autos. Hubieran querido. Cambiar de color. Cuando llovía. Y ser. Otra persona. Y tener otra personalidad. Pero justo él no. Porque él quería ser. Agente secreto. De hecho lo era. Pero tenía ese handicap. Realmente le arruinaba la carrera. De hecho. Tuvo que dejar. De ser agente secreto. Porque claro. Todo el mundo lo descubría. Cuando no llovía. Estaba todo bien. Pero si llovía. O incluso. Algunos. Se habían dado cuenta. Entonces preparaban baldes de agua. Entonces. Antes de. De mantener alguna conversación comprometedora. Empezaban a tirar baldazos de agua alrededor. Por si el auto estaba ahí. Entonces. Claro. La mayoría de las veces. Se juntaban de noche. En un lugar. Bastante. Bastante. Cubierto. Con follaje. Con ramas. De árboles. Arbustos. Y demás. Como para pasar desapercibidos. Y ante. El miedo. Que este auto. Estuviera. Atrás de algún árbol. Empezaban a. Repartir baldazos de agua. Es más. Incluso. Los malvivientes. En algún momento. Lo que hicieron también. Fue comprarse una autobomba. Y de hecho. Habían traído bomberos. Para que colaboraran con ellos. Antes de reunirse. Y de hacer. Entregas extrañas. O hablar temas comprometedores. Encendían la manguera. Y empezaban a. Tirar agua. Todo alrededor. Si el auto estaba ahí. Escuchando la conversación. Obviamente. Se iban a dar cuenta. Porque de repente. Iba a cambiar de negro. Disimulado. Camuflado. A blanco. Y todo el mundo se iba a dar cuenta. Que estaba ahí. Empezaron a tirar agua. Y no pasaba nada. Listo. Hacían lo que tenían que hacer. Muchas veces tiraron agua. Y el auto estaba ahí. Se empezó a poner blanco. Claro. Tuvo que salir rajando. Porque empezaron a dispararle. Lo perseguían. Y demás. Bueno. Le estropearon la carrera. Le estropearon la carrera. Porque se dieron cuenta. De su punto débil. De su talón de Aquiles. Y es por eso que. Tuvo que dejar de ser. De ser agente secreto. A sus hijos. Les pasaba lo mismo. Sus hijos autitos. Tenían más o menos. La misma. Particularidad. Que de hecho. Podrían llegar a haberla explotado. Porque muchos autos. Envidiaban. Esa cualidad. Que tenía. Nuestro. Nuestro protagonista. Pero claro. Él no. Porque quería ser. Agente secreto. Sus hijos. Se dedicaron a otra cosa. Realmente no les. No les influyó tanto. El cambio de pintura. Es más. Dicen por ahí. Que algunos. Incluso. Como te decía recién. Explotaron. Su cualidad. Y cuando. Llovía. Aprovechaban. Para. Para hacer exhibiciones. Y demás. Bueno. Cuando no llovía. No hacían nada. Pero. Pero bueno. Algunos utilizaban agua. De forma artificial. No. No agua de lluvia. Sino que. Algunos. Habían incorporado. Una especie de sistema. Para que. Cuando ellos apretaran un botón. Les cayera agua. Sobre la pintura. Y cambiaran de color. Todo para el divertimento ajeno. ¿No? Al fin y al cabo. La familia. De nuestro auto. Que quería ser. Agente secreto. Terminó siendo una familia. De payasos. Un poco más. Una deshonra. Realmente. Para él. No es porque. Realmente sea una deshonra. Sea una deshonra. Sino que él. Lo veía así. Seguramente desde su. Desde su depresión. ¿No? Desde su frustración. Por no haber podido. Ser agente secreto. Y desde su. Desde su actitud. De ofuscación. Para con el mundo. La moraleja del día de hoy es. Dedícate. A lo que puedas. Porque quizás. No tienes la suerte que tuvo Messi. Y nadie te ayuda a que puedas conseguir tu sueño. Una moraleja un poco. Pesimista. ¿No? Un poco. Derrotista. Pero bueno. Es así. Alguien tiene que abrirte los ojos. Amigo mío. Y que te enteres que. No todos somos Messi. Ni siquiera. No solamente para jugar. Sino tampoco para que nos ayuden. A hacer lo que queremos. No es que a Messi. Haga falta que alguien lo ayude a jugar bien. Pero. Alguien tuvo que ayudarlo para. Que pudiera tener el físico necesario. Para poder. Desarrollarse como jugador de fútbol. Dedícate a otra cosa. Porque quizás no encuentras a nadie que te ayude. A cumplir tu sueño. Mensaje pesimista hoy. Pero bueno. A veces. Hace falta. Un toque de realidad. En estas historias. Un toque de honestidad brutal. Si llegaste hasta acá. Calculo que estarás dormido. O no. O si llegaste hasta acá. Calculo que estarás despierto. Podés haber llegado de cualquiera de las dos maneras. Dormido o despierto. Si llegaste dormido. Me pongo feliz. Porque mi objetivo está cumplido. Igualmente. No te estarías enterando. De que yo me estoy poniendo feliz. Y. Si llegaste despierto. Y todavía no pudiste conciliar el sueño. Quizás. Este podcast no es para ti. O quizás. Necesitas. Más episodios. O algún episodio más largo. Porque no. Necesitas más tiempo. patreon.com patreon.com Barra podcast para dormirse. Dulces sueños. Adiós.